Centro de Londres, sede de Cambridge Analytica. El director ejecutivo es conocido por atraer la atención mediática. Pero en los últimos días, Alexander Nix no parece estar a gusto en los focos de los medios. El martes, Cambridge Analytica destituyó a Nix, tras la emisión de un reportaje de investigación de la televisión británica Channel 4. Nix fue grabado con una cámara oculta por un reportero que fingía ser un cliente potencial buscando la elección de sus candidatos, con métodos que incluyen el chantaje. Igualmente efectivo puede ser ir y hablar con los afectados y ofrecerles un acuerdo que es demasiado bueno para ser cierto y asegurarse de que queda grabado. O pillar a los políticos filmándolos en situaciones comprometidas. Mandar a algunas chicas a la casa del candidato. Tenemos muchos modos de hacerlo. Poco antes de ser destituido, Nix se defendía en la BBC explicando que había exagerado la labor de la empresa. Quizás comprometimos un exceso de cosas en esta reunión y desorbitamos las cosas que hacemos. Pero estas últimas acusaciones contra Cambridge Analytica no son el único problema de la firma. La empresa alardeó de emplear los perfiles de Facebook para ayudar en la elección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahora, la Agencia de Protección de Datos de Reino Unido emitió una orden judicial para registrar la sede central de Cambridge Analytica. Investiga si obtuvo ilegalmente los datos de Facebook. Esto sucede después de que un ex empleado revelara las tácticas de la empresa. Pedía, por ejemplo, que se descargara una aplicación que robaba los datos del usuario y de sus amigos. Solo necesito entre 50, 70 mil o 100 mil personas para comenzar a recabar datos de manera rápida. Y eso aumenta a una gran velocidad. Fuimos capaces de tener la información de más de 50 millones de personas de Facebook en un par de meses. Y así es como salió a la luz uno de los mayores robos de datos en la historia de Facebook. Mark Zuckerberg, el presidente, esquivó a los medios varios días. Los parlamentarios británicos citaron a Zuckerberg para que comparezca ante un comité de investigación y acusaron a Facebook de engaño en una audiencia anterior. Los hashtags de Late Facebook y Where is Zuckerberg se usaron en las redes sociales para denunciar el robo de datos. Nos hemos dado cuenta del rol que estas compañías tienen, por ejemplo, en elecciones en Europa y este es el año en el que los políticos se percataron. También nosotros como público despertamos. Es tiempo para que las tecnológicas despierten. No pueden hacer lo que quieren. Habrá serias consecuencias. Las redes sociales fueron calificadas en su momento de garantes de la democracia. Ahora emergen las críticas y la exigencia de regular más a fondo esas redes sociales.